Ahora, si bien la decadencia de América comienza con Perón a mediados del siglo pasado, e insisto, esto no significa que solamente la culpa es de Perón o del peronismo, sino que todos los gobiernos que lo han seguido, y desde antes incluso también de Perón, han hecho más o menos lo mismo. En algún lugar, si ustedes miran esta tabla de posiciones a lo largo del tiempo de Argentina, ¿qué van a encontrar? Una Argentina que llegó a ser en promedio el sexto país más rico del mundo durante la primera mitad del siglo pasado, y desde mitad del siglo pasado por acá no ha parado de caer en ese ranking y hoy estamos en mitad de tabla en 190 países, así que estamos abajo del 90, o cerca del 90. Así que este país por lo menos ha perdido un puesto por año en el ranking mundial de que ellos se caen. Y yo les diría, lo mínimo que uno le pide a un país para no considerarlo decadente es que no caiga en el ranking mundial de que ellos se caen, es lo mínimo. Argentina ha caído 70 puestos como mínimo a lo largo de 70 años, por lo tanto, no hay duda que Argentina no supera el test más blando para declarar un país como que no está en decadencia. Así que el primer motivo por el cual estamos en decadencia, Argentina hace 7 décadas que no para ir para atrás en ese ranking. Segundo, Argentina comenzó su decadencia numérica, como les decía, a mediados del siglo pasado, pero hace unos 35 años ya empezó a tener otros problemas, que no es solamente una caída en un ranking, una caída en una tabla, sino que empezó a tener problemas de pobreza estructurales. En promedio por año, Argentina en los últimos 35 años ha tenido y mantenido un tercio de su población pobre, en promedio por año. Ha habido años donde el 60% de la población fue pobre, años donde en promedio la pobreza fue 17-20%, los años buenos de la convertibilidad, los años buenos de la historia, pero en promedio la pobreza no ha bajado del 30%, un tercio. Tercer motivo por el cual Argentina son poesas de decadencia. La pobreza ha traído una explosión de villas, miserias, como nunca hemos visto en los últimos 25 años. Nunca. Yo soy nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Pergamino, Pergamino es la zona núcleo de la producción agropecuaria. Es la riqueza de las riquezas, ustedes quieran. En Pergamino hoy hay villas, miserias, y por tanto producción y consumo de drogas como nuestro hubo en la historia de mi querida ciudad. Un tema que tan duro aparecía en los últimos 25 años es los niveles de inseguridad que tenemos. Argentina nunca tuvo este nivel de inseguridad ciudadana. Hoy nos matan por cualquier cosa en la calle. Finalmente, para que quede clarísimo que no hay duda de que estamos en decadencia, hoy en las villas, miserias de Argentina hay chicos que nacen con droga en sangre. Repito, en las villas, miserias argentinas que han explotado en los últimos 25 años están naciendo chicos con droga en sangre. Argentina está pariendo zombis ya. ¿Qué futuro le espera el país si ya está dando a luz chicos con droga en sangre? No debería haber dudas de que acá está pasando algo malo en serio y que por lo tanto uno debería cambiarlo. Argentina es un país en decadencia. No me importa ya a esta altura cuándo comenzó la decadencia, de quién es el inicial culpable de la decadencia, porque es tan larga ya la decadencia que no hay un solo gobierno que uno puede decir, este no es culpable. Porque todos los programas económicos, al menos en el último siglo, terminaron mal todos. Terminó mal el programa de inflación cero de gero, el que terminó el Rodrigazo, un plan económico del peronismo. Terminó mal el plan de Martínez Dios, un programa económico de militares. Terminó mal el programa económico de Grispo, del gobierno de Alfonso, un gobierno radical. Terminó la hiperinflación del plan Amstral, de nuevo el gobierno de Alfonso, un gobierno radical. Terminó mal el plan económico de la convertida de un gobierno peronista, como el de Mena. Terminó mal también el programa económico del kirchnerismo, por eso el ajuste que se tuvo que hacer en 2015. Y el programa económico de Macri también terminó mal. En marzo del año 2018 tuvimos una crisis que todavía nos sigue arrastrando la recesión. Así que acá no hay nadie que sea culpable, porque son todos culpables en realidad, si ustedes quieren. Ahora, ¿qué es lo que está pasando de que Argentina no para de hacer las cosas mal? ¿Por qué motivo Argentina no para de tropezar siempre con la misma piedra? Que todos los programas terminan mal. Yo le marcaría un elemento básico y dos funcionales a ese elemento básico. Un país chico, y más un país como Argentina, que tiene tanta riqueza natural para venderle cosas al mundo, nunca va a prosperar con su economía completamente cerrada al comercio. Nunca. Las barreras arancelarias y paranancelarias que Argentina le pone al ingreso del producto en el exterior son aquellos que han fulminado a nuestro querido país. Ustedes me dirán, pero, ¿qué te pasa? Pero, no poder importar es causa de un problema. Pero si nos dijeron que, en realidad, la importación implica destrozar el programa argentino. Falso. Por eso, la sustitución y importación, por eso la sociedad cómplice, es el peor mito, el peor buzón que podríamos haber comprado en la historia, en nuestra historia. Ahora, ¿por qué es un buzón? ¿Por qué es pescado podrido? ¿Por qué es un mito? ¿Por qué un país chico tiene todo para ganarle el comercio? Porque necesita mercados grandes para progresar. ¿Cómo le vamos a dar de comer bien a 44 millones argentinos si el mercado no es chiquito? Hay que ampliar la frontera, hay que irse al mundo a vender cosas. Ahora, ¿cómo hacés para venderle cosas al mundo? O sea, para exportar. Aunque no lo crean, para exportar tenés que exportar. Pero no porque el mundo te vaya a generar represalias si vos no le comprás. Sino como consecuencia de otra cosa, que es un concepto muy, muy, muy económico, que es que si yo le garantizo al empresario una renta gigantesca por producir bienes que compiten con el producto importado, nadie va a invertir un peso en industrias a cielo abierto muy riesgosas como es el campo, el turismo, la minería, el petróleo. Esa es la razón económica. La inversión va donde hay más rentabilidad. Si hay tanta rentabilidad en la Argentina, históricamente hablando, invirtiendo en producir bienes que compiten con importaciones porque está toda la economía muy cerrada, obviamente nadie va a poner un peso en sectores que significa un enorme riesgo para invertir porque es una industria a cielo abierto. Entonces, Argentina es un país, no subdesarrollado, pero de una economía emergente en deterioro, que a veces compitió con el fronterismo, como pasó hasta hace poco, como consecuencia de esto. Aunque les parezca increíble, el error de Argentina es haber equivocado su objeto societario. Ustedes verán que cuando uno haga una sociedad anónima, hay un objeto societario. Uno le pone la sociedad anónima, esta sociedad anónima va a dedicarse a fabricar muebles, a fabricar tachuelas, pochocos, lo que sea. Uno pone aquello a lo que se va a dedicar cuando estamos en una sociedad anónima. Argentina se equivocó en aquello a lo cual era bueno de dedicarse. Se equivocó en elegir dónde estaba su ventaja comparativa. Dijo, no, compitamos con el mundo, pero en lugar de abrirnos, cerramos. Entonces, Argentina no tiene futuro si continúa siendo la economía más cerrada al comercio, como ocurre hoy con Argentina. Es la economía más cerrada al comercio. Es falso que con Martínez, Dios y con Menes la economía haya estado abierta. Lo que pasó es que el dólar fue recontra barato con Martínez, Dios y con Menes. Por eso la inversión de productos importados que hubo. Pero no porque la economía se abriera al comercio reduciendo mucho nanceles o barreras para nancelarias. Es crítico abrir la economía al comercio para poder meterle cosas al mundo. Ahora, para no morir en el intento de vivir en el comercio, ¿cómo hacen las empresas para poder sobrevivir con bajos anaceles en importación? Hay que hacer tres cosas. Uno, el tamaño del Estado que producen los impuestos tiene que ser chiquito. Usted lo puede convertir con el mundo pagando impuestos como se pagan acá. Pero para eso hay que reducir el tamaño del Estado. La otra cosa que hay que hacer para no morir en el intento de competir con el producto importado que es clave para poder exportar es que tener una legislación laboral que sea amigable para con el empleo, no como hoy. Que tenemos una legislación laboral que a cualquier empresario le da paura, miedo, terror, pánico, contratar a alguien en blanco. Porque tenemos costos laborales gigantescos y si fuera poco la legislación laboral argentina en algún lugar y la justicia laboral argentina prefiere que un empresario quiebre echando a todos sus empleados que permitir que se eche uno solo el empleado al cual el empresario quiere echar. Finalmente también si uno va a abrir la economía si uno va a abrir la economía del comercio para evitar experiencias desastrosas como la de Martín y la de Benet usted tiene que devaluar, hacer el dólar caro, encarecer el producto importado pero plan, de manera plana para todos. Entonces, acá la clave de porque Argentina es decadente es que es una economía muy cerrada al comercio y sin apertura al comercio usted nunca va a exportar para poder abrir su mercado. Ahora, para no morir en el intento de abrir la economía del comercio usted tiene que tener un Estado razonable que cobre impuestos razonables y una legislación laboral amigable para comer empleo que es lo mismo que es decir una legislación laboral que implique bajos costos laborales. Ahora, la complicidad de esta sociedad de nosotros como sociedad y por supuesto me incluyo en ella es que nos hemos comprado todos los buzones abiertos y por haber para ir contra todo esto que tenemos que hacer. Nos compramos el buzón que para generar empleo hay que proteger a la industria así es que hoy está todo el mundo a las recontrapteadas porque el todo es caro acá. Siempre todo va a ser caro si para importar algo te cuesta todo carísimo porque hay barreras a la importación en ahora. Nos hemos comprado el mito del Estado presente así es que tenemos una sociedad particular en el NEO donde hay muchas provincias del NEO donde un empresario supuestamente privado está esperando que el empleado público cobre su sueldo para poder vender un artículo para robar más. Delirio. En lugar de estar desesperado por innovar para que el consumidor tenga más ganas de consumir nuevas cosas como ocurre en el mundo desarrollado inundarnos de cosas nuevas para que si empieces a ganas de consumir algo nuevo el empresario argentino del NEO muchas veces espera que el empleado público cobre para poder vender. El tamaño del Estado tiene que ser completamente diferente tiene que ser un tamaño del Estado donde cobre impuestos razonables para proveer bienes básicos diplomacia, seguridad, defensa y justicia. Y luego un rol muy secundario en salud, educación y lo que es la jubilación. tenemos que hacernos cargo de nuestra vida señores eso es el liberal eso es el sentido común no hay que esperar nada de nadie ganátenlo todo por tu cuenta eso es la negación de todo lo que hemos hecho a lo largo de los 70 años de cadencia hace 7 décadas que estamos colgados al arco para que no venga nadie afuera en lugar de tratar de ganar el partido vendiendo al mundo el gran proyecto de una parte no menor de la juventud probablemente de ninguna de la juventud que está acá es ser algún día funcionario público a mí la BG Viruelas me decidí dar a la lucha por las ideas en el plano de la política pero después de casi 70 años viví solo trabajando como un burro en el sector privado compitiendo contra todos y todas somos responsables también por eso la sociedad es cómplice de creer en la justicia social ¿qué es la justicia social? no será un cuento que nos hicieron creer los sindicalistas para chorrearnos todo el fruto de nuestro trabajo con estas leyes laborales absurdas que son absolutamente indefendibles porque son las leyes laborales que están causando que 4 millones de trabajadores privados trabajan en negro yo quisiera que me dijera los sindicalistas en la cara cuál es la virtud de estas leyes laborales que ellos tanto defienden cuando esas leyes laborales son en parte responsables de que haya repito más de 4 millones de trabajadores privados sin ningún derecho sin ninguna protección ¿ustedes creen que un tipo que está en negro trabajando hoy tiene aguinaldo tiene vacaciones pagas tiene obra social tiene jubilación no tiene nada un tercio de la población trabajadora privada argentina trabaja en negro y hay sindicalistas que se oponen a una reforma laboral así que yo diría estos mitos que hemos validado en los últimos 70 años son los mitos que están en el centro de nuestra decadencia los devoradores de los cuales se abre en el primer libro son los empresarios parlamentarios algunos de ellos afortunadamente están presos políticos corruptos y sindicalistas mafiosos algunos de los cuales gracias a ellos también están presos ahora nosotros le hemos hecho caso le hemos dado bola en algún lugar a los mitos que estos tres devoradores han estado pontificando de manera permanente el mito de la protección industrial el mito del estado presente y el mito de la justicia social la medida en que nos alejemos de estos mitos Argentina tiene futuro se puede volver a soñar en Argentina no está prohibido volver a soñar pero hay que hacer otra cosa completamente diferente es cierto el frente de libertad de la mano del partido unido y con la colaboración del partido libertario este año en las elecciones va a presentar una propuesta a la sociedad que es esta basta de mitos hagamos que hagamos algo que está cada más aquí que es nuestro Chile Perú Paraguay ya son un ejemplo de lo que tenemos que hacer ¿de qué viven estos países últimamente? ¿del comercio? ¿o en el mundo? ¿de un estado razonable? ¿dónde está la injusticia de tener un estado razonable? ¿o acaso venimos a esta vida a pagar impuestos? el estado cuando le saca plata a un privado tiene que estar muy justificado porque le sacamos plata a un privado con esta ley laboral que hemos generado jerarcas sindicales llenos de plata que no le importa a ningún trabajador cuando uno rasca un poco se ve que no le importa nada así que le diría por ahí que lograr las preguntas ¿qué pasa? se cansó de mí ya me quedó 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 así que por lo tanto por ahí cerrando les diría Argentina tiene todo para ganar el partido el crecimiento sostenido la decadencia contra la decadencia pero tiene que hacer otra cosa la buena noticia es que lo que tiene que hacer y puede hacer está cada vez más cerquita de nosotros ya no hay que mirar Suiza, Dinamarca el partido ese lo perdimos por ahora también perdimos el partido de Canadá Australia Nueva Zelanda ya no el partido se mueve acá en el vecindario guarda hace medio siglo nosotros los soberbios argentinos miramos al vecindario muy desde arriba y con el argumento que no se pueden hacer los cambios porque si no se incendia el país cuidado que cada vez la bala está más baja pero tenemos estamos a tiempo el partido de ganarle la decadencia nunca está perdido pero hay que hacer otra cosa el camino de la apertura el camino no está razonable y el camino de otras leyes laborales es el camino que hay que seguir por lo tanto este año de elecciones presidenciales solo queda de libertad gracias